Vaya que no es lo mismo tener un audio así A pasar a un audio así Bastante notable y esto va a elevar tus videos al siguiente nivel Vas a llegar a un nivel pues ya podría considerar que profesional En este video te voy a mostrar el mejor micrófono para tener dentro de tu casco Y así hacer motoblog, así que acompáñame a conocerlo Ya estuve batallando mucho tiempo para lograr tener un audio adecuado Tener un buen sonido al momento de hacer los reviews Al momento de ponerme esta cosa con esta cámara La verdad se batalló bastante, mucho tiempo lo estuve grabando aparte Pero en cuestión de ediciones muy muy pesado Estuve probando otros micrófonos que realmente no daban la talla O eran muy largos, utilizaban pilas O realmente el sonido no me encantaba Sonaba como si estuviera dentro de una caja de cartón Y aunado a eso solo se escuchaba en un canal Cuando ustedes veían el video solo se alcanzaba a apreciar el sonido de un lado Y haciendo una búsqueda exhaustiva, investigando Me encontré con el micrófono ideal Ya que cumple todas las características para ser el mejor micrófono de motoblog Aprovechando que en esta semana perdí el mío, el que tenía en mi casco Y obviamente compré otro idéntico Pues decidí mostrarles como es Y pues para que lo conozcan Vamos a hacer el unboxing Y pues rápidamente un review De el Sony ESM LV-1 Que por el precio podría considerar que es el mejor micrófono para ser motoblog Este micrófono tiene un precio de alrededor de 700 pesos mexicanos Aunque yo lo agarré en la puerta y me costó 559 pesos mexicanos Directamente en la tienda de Sony Mención no pagada Pero también lo puedes encontrar en Amazon, AliExpress y Mercado Libre Va a ser el unboxing Aquí está la caja La verdad es un micrófono bastante bueno Y aquí lo podemos encontrar Eso es todo lo que viene aquí en su bolsita Y una de sus principales ventajas Muchos lo vieron como una desventaja Pero yo lo vi como una gran virtud Para ser el mejor micrófono para tenerlo en la motocicleta Es que es un cable muy muy corto La verdad está muy muy cortito Ha de medir máximo unos 30 centímetros Pero eso para mí fue una gran virtud Ya que muchos micrófonos también de solapa Eran bastante largos Un ejemplo el Buya Que aparte de que usa pilas Era muy muy largo Y veía a mis colegas Que se hacían acá unas enredaderas gigantes Para guardar su micrófono Entonces ni siquiera lo voy a desdoblar Porque así mismo lo vamos a meter En el casco de la motocicleta Y algo bastante interesante Es que viene con esta esponjita Este reductor de viento La verdad está bastante útil Se lo colocamos de esta forma Y así quedaría Y de esta forma ya queda el micrófono Algo que me encantó Es que este micrófono es estéreo Capta sonido de este lado Y también capta sonido de este lado Así que cuando ustedes escuchen un video Lo van a escuchar de ambos lados Si tú estás a punto de comprar este micrófono Y lo quieres utilizar para hacer videos en moto Vamos a probarlo Y bien amigos ya salimos a probar el micrófono Que tengo conectado a la GoPro Que está aquí en el casco Y ustedes están viendo la imagen de esta GoPro de enfrente Obviamente en edición yo la sincronizo Pero el audio principal viene de esta camarita Que tiene el micrófono conectado Y el micrófono donde está Pues aquí al interior del casco Obviamente no les voy a poner música de fondo Para que puedan apreciar mucho mejor el audio La verdad considero que este es el mejor micrófono por el precio Es el mejor micrófono que puedes utilizar para hacer videos Pues con un casco puesto Realmente no se me ocurre otra opción para tenerlo Adentro de un casco que no sea un motovlog Pero la verdad es un gran gran micrófono Les voy a demostrar lo que les venía diciendo Que ahorita pues traigo la mica abajo Pero pues la puedo abrir Y obviamente el audio se va a escuchar un poquito Se va a alcanzar a captar ruido de ambiente Autos, el claxon Un poquito el viento pero no tanto O sea me permite todavía hablar Y que se escuche un algo Y se nota la diferencia ¿no? De cuando traigo la mica abierta Y cuando traigo la mica cerrada Como que le entra un leve de viento Pero con esta esponjita Eso evita que se le meta un ruido molesto Y que nos arruine y nos estropee toda la grabación Pero así también se logra captar un audio mucho más nítido Creo que esa es mi forma favorita de grabar Con el casco cerrado Ahorita está conectada a la Upro Pero podrías grabar un ejemplo Si solo tienes una cámara como esta ¿no? Que no tiene para meterle micrófono Y quieres hacer una toma como esta Y no tengas forma de meterle audio directo a la cámara Lo puedes hacer desde tu teléfono Conectas el micrófono a tu teléfono Y en edición obviamente Pues lo sincronizas, lo editas Para que machee perfecto Esa es otra forma en la que puedes grabar Tus videos arriba de una motocicleta Y tener un buen audio Y les voy a mostrar las diferencias De ir grabando en movimiento Teniendo un micrófono Y obviamente cuando no lo tienes Para que vean que la diferencia es abismal Y bien amigos Esta es la diferencia Sin el micrófono El micrófono no está conectado Se lo pueden notar Aquí lo traigo desconectado Y así es el audio original Obviamente en parado o detenido Pues se puede tal vez apreciar mucho mejor la voz Pero si como que tengo que hablar mucho más alto Y tal vez así no haya tanto problema Cuando estás detenido Pero pues el problema O la gran diferencia la vamos a notar Cuando vayamos avanzando Y también nos logra captar el audio De las personas que están gritando Y así Pero vean aquí la diferencia Vamos hablando Y pues obviamente voy a tener que hablar más fuerte Porque el viento que empieza a ingresar En el micrófono Y aunque yo tenga el media mod Pues el viento es notable ¿No? Es notable Eso que no vamos tan rápido No vamos tan rápido Entonces si El viento es notable No, no es lo mejor Y eso que tengo que ir Con la mica siempre abierta Ya conecté el micrófono Y vean la gran diferencia Yo creo que si lo pueden notar bastante Aquí está la diferencia Bastante notable Y esto va a elevar tus videos Al siguiente nivel Vas a llegar a un nivel Pues ya podría considerar Que profesional Para grabar tus videos Arriba de la moto Repito Por el precio Para mí Este es el mejor micrófono Que puedes adquirir Para este tipo de cosas Para este tipo de videos La verdad estuve viendo Los Buya O Boya No sé cómo se pronuncie Pero consideraba Que estaban muy largos También consideré El Road Go Pero Se me hizo muy muy caro Para traerlo aquí en el casco Andaba rondando Como los dos mil Los mil doscientos pesos Entonces Pues no consideré Que fuera un gasto Tan necesario Este micrófono A la altura que lo tengo En la mejilla Considero que Está muy bien No se satura Solo se llega a saturar Si hago gritos Pues obviamente muy fuertes Y pues nada Ya terminamos la prueba de audio Y ya está empezando a llover Yo creo que hasta pueden escuchar Cómo van cayendo las gotitas En el casco Así que pues vamos a El estudio Y terminamos este video Y bien amigos Les voy a mostrar rápidamente Cómo colocar el micrófono Dentro del casco Así lo puedes usar En cualquier casco Es muy muy fácil Y qué vamos a hacer Vamos a quitar rápidamente Esta esponja La vamos a abrir Entonces Ya que abrimos esta esponja Lo vamos a pasar Por aquí atrás Y así de fácil Lo sostenemos De esta forma Tenemos ahí Y qué vamos a hacer Con los cables restantes También los vamos a pasar Por También los vamos a pasar Por aquí detrás Obviamente En unos cascos Sí puede entrar Sin problema Tienes más espacio Pero en este cop No me da mucho espacio Y obviamente Sacamos este cable Estiramos un poco Para pues tener Lo necesario solamente Y así queda Ya colocado Obviamente voy a jalar Un poco Para que no quede Tan tenso Yo creo que así Está bien Y así de fácil Ya tienes Tu micrófono Puesto en el casco De tu motocicleta Así Ya está Listo Para que te avientes Unos buenos motoblocks Obviamente depende Mucho del casco También del tamaño De las almohadillas Que tenga Este no llega a cerrar Pero en el shaft Que tenía anteriormente Se puede colocar Sin ningún problema Se queda fijo Ya que las almohadillas Son un poco más gruesas O el velcro Tiene mejor fuerza Pero así de fácil Puedes tener Ya tu micrófono No recomiendo Que lo pongan al frente Ya que se va a saturar mucho Considero que lo ideal Es tenerlo aquí Del lado de la mejilla Puede ser del lado izquierdo Del lado derecho Yo lo pongo De el lado derecho Pero pues ustedes Pueden ponerlo Del lado que ustedes les guste Y así de fácil Tenemos nuestro setup Para hacer motoblock La verdad Este micrófono Yo considero Que es el mejor Ya que Que te da un sonido estéreo Que dice que el largo De el cable Es de un metro La verdad Yo considero Que está muy Muy cortito Pensé que era menos Pero bien dobladito Ahí no te hace nada De estorbo Y bien amigos Eso ha sido todo Un video cortito Un video bastante Explicativo De cual es El micrófono Que utilizo De todos modos Les voy a estar dejando El link en la descripción Espero les haya gustado Este video Que les sirva Si te gustó Dale like Y compártelo Con un amigo Un amigo Que quiere empezar En este mundo Del motoblock Y no sepa Que micrófono Va a usar Que se mete el teléfono O que graba aparte Mándale este video Para que se compre Este gran micrófono También no olvides Seguirme en mis redes sociales Te las voy a estar dejando Aquí abajito En la descripción Y bien amigos Sin tanto perloteo Muchas gracias Por ver este video Espero les haya servido Yo soy Andy Castillo Y nos vemos Hasta el próximo video Chao Chao